Beneficio de los humidificadores para el hogar Estén de moda o no, los humidificadores te ayudarán a evitar la sequedad en el ambiente de tu hogar. Te contamos que son los humidificadores, su beneficio y unas medidas para su cuidado. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo funciona un humidificador? Los humidificadores, sean del tipo que sean, evaporan el agua humedeciendo el ambiente con vapor frío. Además, si es un humidificador que acepta aceites esenciales, generará en el ambiente un olor agradable. Entre los beneficios de los humidificadores se encuentran los siguientes. 1. Reducen el aire seco del ambiente. 2. Alivia los problemas de dolor de garganta, sinusitis y tos seca. 3. Al mantener una humedad a raya, mejora las dermatitis. 4. Es ideal para el cuidado de tu planta. Si, la humedad ideal para las plantas oscila entre 20 y 60%, algo que se puede controlar con un humidificador. 5. Los humidificadores, que incluyen aceites esenciales, tienen propiedades relajantes asociadas con la aromaterapia. Eso sí, los aceites tienen que ser específicos para su aplicación en humidificadores. La clave del buen uso de los humidificadores está en encontrar el equilibrio correcto. En cualquier caso, con una limpieza frecuente y adecuada, los humidificadores siguen conquistando por sus ventajas. Tipos de humidificadores. En el mercado existen tres tipos diferentes de humidificadores, los de vapores calientes, los de vapores fríos y los humidificadores ultrasonicos. 1789. Es ir Giza Raqq. 231 agar. 232 agar. 172 agar. No? Para cuando ya esté. Todeos de liminar點. LosFit痙ada. uj fauxmania tenha. 161 agar.